La combinación de altas y bajas presiones podrían seguir generando precipitaciones en algunos puntos del país. Así lo explicó Agustín Moreira, experto de Centro Humboldt. Bueno, mira, lo que tenemos es que hay un comportamiento de altas y bajas presiones combinada con humedad en la atmósfera debido a estos sistemas frontales que son los frente frío y que están generando condiciones favorables de posibilidades de lluvia, principalmente en el Caribe, en el Pacífico Sur y en lo que es Centro Sur. Pues Centro Sur me refiero a Buaco, Chontales, Río San Juan, en la zona del Caribe todo lo que es Caribe Norte, Caribe Sur y Pacífico Sur, Carazo y Rivas, que es donde pueden darse algunas posibles precipitaciones. El resto del territorio tendremos algunas posibilidades de algunas llovinas ligeras y aisladas que se podrán presentar casualmente para el día 17, 18 y 19 de diciembre. Asimismo, explicó que la presencia de frentes fríos continuarán generando bajas presiones. Ahora, los frentes fríos, el 22, se ha desplazado más hacia el este, se espera que se disipe en las próximas 24 horas, no va a tener ningún efecto sobre el territorio nacional, pero sí, estas bandas de frío estarán generando bajas temperaturas, principalmente entre lo que sería el día de hoy a mañana de bajas temperaturas en el norte. Hoy se registró 15 grados centígrados en Estelí, 16 grados centígrados en la zona de Nueva Segovia, Madrid, Ginoteca, 15 grados. Y estas condiciones son las que están dándose en relación a un comportamiento normal de temperaturas bajas de algunas llovinas o brisas ligeras que se están generando a nivel del área del norte de Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.